Bueno, pienso que la gira en general ha sido positiva, una porque salir del país y participar en estos dos juegos ha sido importante para los jugadores, la experiencia, la calidad de los rivales, las circunstancias que uno vive en Europa, es otro entorno, es un país diferente, entonces ha sido muy, muy positivo, pero lo más importante es la calidad de los equipos que nos enfrentamos, que los jugadores nuestros no lo ven todos los días en nuestra liga, así es que esa experiencia ha sido importantísima para ellos. Profesor, jugar contra Qatar, campeona de Asia, también un rival muy fuerte, muy rápido, él está invitado también para Copa de Oro y va a ser anfitriona para el Mundial. Pues sí, yo pienso que cuando el presidente me preguntó si queríamos ir a esta gira y me dijo que era Qatar, dije inmediatamente que sí, a pesar del viaje que era larguísimo, no todos los días jugamos contra el anfitrión que va a tener lo que va a ser Qatar en el Mundial. Yo creo que la gente a veces no entiende que el fútbol asiático ha mejorado muchísimo a un nivel grande, hay futbolistas de Asia que están jugando en Europa, entonces contra Qatar iba a ser un partido y fue un partido importantísimo, la calidad de ellos, la velocidad, la dinámica, la organización lo tiene un técnico español, un equipo muy bien trabajado, entonces fue una, aparte de la experiencia, medirse a nivel de ellos fue importante para nuestros jugadores. Hablemos ahora un poco sobre Guyana y Trinidad y Tobago que juegan este día, uno de ellos va a ser el rival para El Salvador. No me preocupo mucho en el sentido de quién vaya a ser, cualquiera de los dos que llegue por mérito va a estar ahí, para nosotros lo importante es cada partido que tenemos del grupo tratar de sacar un resultado muy positivo que es el gane, sea quien sea y si es Trinidad lo conozco, se guían igual por historia, Trinidad es mejor equipo, pero en el fútbol en un partido no se sabe, cualquier cosa puede pasar. Con el video análisis con el profesor Gerson se está analizando, valer la repetición, todos los rivales, tal es el caso de Curazado también que ya va a ser el primer rival en Copa ahora, profesor. Curazado sí, lo enfrentamos hace 6 años, lo dejamos fuera para pelear un hexagonal, básicamente ese equipo es de Holanda, no es de Curazado, es otra cosa que tiene, la gente que entender esos jugadores son holandeses con nacionalidad de Curazado, el entrenador es holandés, entonces es un equipo muy, muy bien trabajado, técnico, rápido, buena dinámica, físicamente fuertes, entonces va a ser un partido muy, pero muy duro y difícil. Para finalizar, ya comienzan las incorporaciones de los jugadores acá en Otietal de Concentración en Dallas. Sí, esta semana vienen ya los que se van a integrar, esperemos que vengan físicamente bien, algunos juegan un partido mañana, que me preocupa un poco, pero ya, primero Dios que todos regresen bien el jueves para la concentración o el miércoles en la noche, que físicamente estén bien y poderlos trabajar para que se recuperen y que estén listos y disponibles para el primer partido del sábado. Muchas gracias.